¡Hey que onda gentecita! ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a todos, ¿cómo ven? Vamos en una nueva zona, gentecita, el sepulcro antiguo, estamos aquí ¿Por qué no mencionarlo? Un videito diferente Para que todos puedan ver cómo es que lo hago, así que gente, lo básico Primero, lo más importante, ojito, déjenme bajar un poquito el volumen que siento que estoy súper alto para empezar Ojito gente, que si les agrada este tipo de videos, vamos a seguir haciéndolo Ahora, mencionar, vengo con cositas básicas, traje de nivel 3 que me habían recomendado llevarme 2 Como soy manco, ya saben, me llevo 3 por precaución, lo único fuera de lo común aquí Alforja de cazador maestro, pero consejo si es que eres de alguien nuevo, si es que eres de alguien novato Para esta zona, espada bastarda, ojito, nada, nada de cositas extras Así que vamos a ver cómo nos va esta vez Barril de miel y por qué no mencionar, me llevo sopas por la bebida nada más Vengo con una de San Peter encima y 3 de repuesto También si se preguntan de dónde saqué cimitarras, las cimitarras también se pueden conseguir en 3 cráneos Así que todo está dentro de lo legal, dentro de lo básico, como para que todos puedan hacerlo Ahora sí gente, mencionado esto, dicho lo propio, comencemos Ya saben, dentro de esta zona lo principal es desbloquear a todos nuestros aliados Roberto, que en este caso es el primero que nos va a ayudar Y aquí yo les recomendaría que no sean como yo, usen un escudo Los esqueletos van a estar haciéndonos bastante daño Pero, como ven, traje de nivel 3 Si es que pueden llevar un escudo, como estamos con armas de una mano Podemos tranquilamente usar el escudo La defensa que nos aumente el escudo también será bueno Dato importante también Los cofres nos estarán dando, qué sé yo, polvo de huesos Quizás dan torcha para llevarnos, hidromiel Pero lo importante, de que las zonas de aquí no se van a desbloquear otros cuartos En tanto no se termine el cuarto que estamos haciendo También, como ya dije No recibimos mucho daño con este traje Lo que sí la durabilidad me preocupa Por eso también contra estos fantasmas yo voy de frente Como ven, las puertas están bloqueadas, son un aspecto fantasmal Así que mientras yo no avance Y yo no acabe con los enemigos No se desbloquearan Ojo, primer jefe Guardián esqueleto también Como ven, estoy con bastantes armas Un consejo Lo que sí voy a usar aquí es mi golpe fuerte Úsenlo ustedes también Como ven, igual aquí se puede ver que el cofre El cofre de este cuarto no se va a desbloquear Hasta no acabar con el enemigo Lo que sí vamos a gastar bastante comida Como vieron, vine con 40 Con 40 de comida Y básicamente ya casi se me termina La mitad de la primera ronda Así que gentecita Aquí atentos Segundo cofre que abrimos Nada mal Una bomba de pólvora Nivel 2 Cambiamos el escudo Eliminamos esto Polvo de huesos que me sirve Barril de miel Comida Y la runa Vamos ahí Segundo cofre abierto Al siguiente cuartito Les sugeriría yo Les sugeriría yo Que vengan Si es que es posible Con pechera de nivel 4 Si es que ya la tienen O en su defecto Un traje completo Que les habilite El Que les habilite El acceso adicional Porque como ven Mi arma Ya básicamente se va a romper Esperemos Aquí le pongo pelea automática Aquí se rompe Me agrego la siguiente espada Que como les dije Lo único especial aquí que voy a usar Será mi golpe fuerte Son dos oleadas de esqueletos aquí Lo que me preocupa Es más que nada el traje Porque como ven Este escudo también Si no quieren traer Aquí obtienen uno gratis Este escudo también Bloquea daño durante 2 segundos También otra cosa Que deben tener en cuenta Es que esta zona se va a lajear Con la actualización Cayó bastante lag Dentro de esta zona Vamos a comer algo Para tener bebida Seguimos ahí directamente Fantasma inquieto Uy Aquí hay un problema La Banshee La Banshee va a ser Bastante problemática Pero como ven Se acaba rápido Como ya había mencionado Este Voy a estar usando Golpe fuerte El problema con este enemigo No pega mucho Pero su habilidad Que nos pone terror Les recomendaría Si pueden llevarse Algo básico diría yo Dentro de las habilidades Avanzadas Por así decirlo El imparable Algo extra de polvo de huesos Vamos por el siguiente cofre Súper rápido Siguiente cofre Que nada más Lo abrimos así Tengo Poción de petrificación Me sirve por un futuro Polvo de huesos Pergamino de masacres Y esto Las potis Que vayan dando aquí Poti de mandrágora En este caso Quizás me sirva Quizás me sirva Para la siguiente zona Pero bueno Aquí también decir Que este cuarto También es gratis Viene el primer aliado Que tiene una espada De hielo Canto Se buggeó Iba 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 a abrirlo dos veces Aquí Ojito ese bug Ojo al bug ahí Vamos aquí Son nuevamente Fantasmas Me parece Como ven el traje Básicamente Ya está Un poquito Efe Si aquí son esqueletos También Caballero esqueleto Aquí me preocupa Principalmente El caballero esqueleto Pero como sé Que Canto Tiene la espada De hielo Y la habilidad De la espada De hielo Es que una serie De golpes Le va a empezar A congelar Es una ventaja Me pongo Yo también de frente Para recibir el daño En lugar de mis aliados Ojito Segunda bastarda Que se rompe Vamos ahí Este cuarto Me parece que son Dos jefes de esqueletos Así que En tanto se me rompa Se me rompa La armadura Voy a estar Petrificándome Si es que puedo Con la poti Y si no Simplemente me corro Hacia un lado Dejo que peleen Roberto, Canto Y Marisa Para poder Cambiarme yo De traje Si Lo dicho Uy cuidado Uy cuidado Uy cuidado Uy cuidado Golpe fuerte Actívate Lo que había dicho Ay no Aquí se me murió uno Bueno Vamos ahí Pégale Uy Otra cosa también aquí Los caballeros de esqueletos Tienen bastante armadura También mencionar eso Aquí el truco De movernos Y pegar Uy buh Cuidado Cuidado Va a servir mucho Como dije Nos movemos de un lado Dejamos que peleen un rato Más polvo de huesos Más polvo de huesos El cofre aquí Me parece que nos puede empezar A dar esqueletos Huesitos El ejército de huesitos Aquí que nos va a servir Para pelear también Ah Ok Espada caballeresca Como dije Vamos a usar solo bastardas Me da Tintura de monasterio Que también me sirve Es la versión Mejorada de la tintura De mandrágoras Ojito Pantalón de nivel 4 Vamos a poner esto así Y huesitos Tengo también estas potis Creo que las potis Voy a usar en el último cuarto Pergamino de huesitos Y una poti de vigor Esto para regenerar energía Vamos a ver aquí El último aliado Como ven ya se me murió uno La idea simplemente es pasar la zona No es Venir a hacerla Demasiado rentable Por así decirlo Que rentable la zona De por si es por las nuevas Las nuevas cositas Y Vicente El último aliado Que se une a la pelea Viene con una labarda negra Me parece Y esta es la zona Más difícil Porque hay Bastantes fantasmas Pero como ven Tranquilamente Levanto un pequeño Ejército de esqueletos Y si Aquí son puro fantasmas Que bueno Hay que tener cuidado Si quieren Pongan a pelear en automático El personaje No hay problema Aquí lo principal Tienen que cubrirse Cubrir a sus aliados Que en este caso Ya creo que solo me quedan dos Y dejar que peleen También No se olviden Que la bebida Es nuestro peor enemigo También aquí Y aquí está el jefe Gente Jefe Al cual Hay de dos El día de hoy Será con cimitarra Que peleemos Porque tiene más velocidad De ataque Y porque tiene más daño Así que Vamos a ver Que tan bien o que tan mal Salimos de esta zona Lo que si Voy a ir primero Aplicado la tintura De monasterio Y aquí si me preocupa Bastante el daño Que pueda recibir Porque Ay no Se murieron También se murió Otro Genial Y aquí Hay que tener cuidado También Porque el daño Que pone esta cosa No es ni medio normal Eso si Si con trajes Avanzados Yo siento Que no hacemos daño Uy Aquí siento que hacemos Menos daño Con estas armas Y por lo que veo También no es que le hagamos Mucho daño Cuidado Para mejorar Este daño Cuidado ahí Ok Vamos Pégale Recomendación Aquí Creo yo El traje Este traje No sirve O en general Esta arma No sirve Uy Ahí me morí Ahí me morí Ojo gente Como dije Voy a mostrar Como será Que salga de aquí Y siento que La cimitarra Tampoco va a hacer Mayor daño Cámbiate Y cuidado Tercer traje Que ya voy usando Igual Poco daño De hecho Nulo el daño Mi daño Ni siquiera Cuenta Contra este Amigo Como dije La idea Es mostrar El modo normal F Fe Ahí F Sota El cual Si van con armas así No se lo recomiendo El problema El día de hoy Perdí ese cofre Pero aquí está Lo interesante Que es Que Dentro de esa zona Podemos regresar Y podemos recolectar Nuestras cositas Así que Lock twist Vamos allá Y en un segundo Volvemos Y aquí estamos De nuevo Lo que había dicho Aquí se puede Recuperar los objetos Como ven Cadáveres de todos Incluido el mío Lastimosamente Aquí las armas Normales Llegan a servir Entre uno y cero Me acabé Varias armas Y no sirvieron De nada Incluso Los barriles de miel Me los consumí Como caramelos Y lastimosamente Este cofre Se queda bloqueado Debería esperar A que se reinicie La zona Pero bueno Gente Hasta aquí el video Del día de hoy Como ven Recomendación No vayan con estas armas Al menos Al último cuarto Estaremos viendo Después En un próximo video Quizás Del día de mañana Estaremos viendo Una manera Más efectiva De hacerlo ¿Por qué? Porque dentro de la zona Del calabozo de los olvidados Hay un arma Que Según sé Se la puede usar Para poder acabar con esto Dicho esto gentecita Muchísimas gracias Por haber estado En el video Del día de hoy Conmigo será Hasta la nochecita En los días Que estemos haciendo directos Y con los demás Será hasta un próximo video Bye gentecita